La influencer y estrella de reality show Manelik González se sinceró sobre su pasado en el reality show de MTV, Acapulco Shore, el programa que la catapultó a la fama pero que también impactó en su vida. En una entrevista con Anarquióboro en YouTube, Manelik confesó que siente vergüenza de verse en el programa Acapulco Shore de MTV, reality show en el que estuvo por siete temporadas y que se caracterizó por la fiesta, alcohol y descontrol constante. Anette Kuburu le comentó a Manelik en la conversación que la primera vez que vio un capítulo de Acapulco Shore se sintió espantada y cuestionó cómo se autorizó que un programa de ese estilo saliera al aire. Sin embargo, después entendió que a muchas personas le gustaba este programa. Ante esto, Manelik respondió que Acapulco Shore le abrió la puerta a muchos realities que existen en la actualidad. La verdad es que le abrimos muchas puertas a muchos reality shows, quitamos muchos tabús. De repente ahorita todavía es un gusto culposo porque todo mundo ha visto Acapulco Shore, dijo la también presentadora. Sin embargo, Manelik aseguró que ese programa también implicó un fuerte impacto en los participantes. Incluso asegura que no puede ver un episodio completo de Acapulco Shore a pesar de que han pasado 10 años. Fue como un socasta para nosotros, de ¿qué es esto? Cuando me vi, dije, me destruí la vida. ¿En qué momento pensé que era buena idea? Hasta la fecha, no puedo ver un capítulo completo de Acapulco Shore, aunque ya pasaron 10 años, nunca me veo, me muero de la vergüenza, dijo la modelo. Manelik González aseguró que siente cruda moral al verse en ese programa ya que en aquel momento le pareció una buena idea formar parte de ese programa. Estoy borracha, estás chica, son cosas que digo, ¿en qué momento se me ocurrió que era buena idea? Pero en ese momento era un hit para los de mi edad o hasta más chicos, dijo. Esta no es la primera vez que Manelik González habla sobre el impacto que tuvo en su vida formar parte de Acapulco Shore. En una entrevista con Jordi Rosado, Manelik reveló que tenía que estar borracha constantemente para no pasarla tan mal en Acapulco Shore. Llegaba un momento en que tenías que estar borracha para no pasártela mal en las últimas temporadas, porque en la primera, felices, creo que el éxito de esa primera temporada es que no llevábamos un guión, no sabíamos qué estábamos haciendo, simplemente éramos nosotros. Llegó un momento que nos dijeron, llevamos una semana y ya tenemos el contenido de toda la temporada, agregó.